¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar, si todo lo que amas, y todo por lo que has luchado, un día desapareciera? ¡No! ¡No! ¿Qué vas a hacer, Alex? Mejor que no lo sepas. Policía, dígame. Por favor, no cuelgue el teléfono. ¿Dónde está mi mujer? Señor Bennett, cálmese, por favor. ¿Que me cambie? ¡No tienes ni puta idea de dónde te has metido! ¡Estás muerto! ¡Y aún no lo sabes! ¡No te equivocas! ¡Eres tú el que no tiene ni puta idea! ¡¿Qué coño?! ¡No te equivocas! ¡No, no! ¿Tengo que asustarme? Vamos, monté en plan duro, por favor. ¿Quién es el hecho de todo esto? La camarera dice que un solo hombre. Sospechamos que los que se han llevado al detenido son los dos que escaparon en el asalto. No hace nada hasta que entran los otros hombres. Parecimos con un fiel. España, de España. ¿Qué nos da en formato? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué? ¿Qué te va a hacer? Bueno. Repara la vida. Si vas de viaje a España, llévate los hombres que necesites. Y soluciona el destrozo que han hecho. ¡Vete a tomar por culo! Mantenga la calma. Hay patrullas en la zona que llegarán enseguida. Bennett.